Al Dios que me da vida, que me comprende, sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como un pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como un pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como un pentecostés. Espíritu, Espíritu, desciende como un pentecostés y lléname de nuevo. Como un pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como un pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como un pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, 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 expíritu, y divéname de nuevo. Y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si pamesilas se adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. Por ti clama mi alma, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Jesús, de ti, como el ciervo habrá mandado, por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, por ti clama mi alma, como el ciervo habrá mandado, por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, como el ciervo habrá mandado, por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, como el ciervo habrá mandado, por las corrientes de las aguas. Mi alma tiene sed de las aguas. Mi alma tiene sed de ti. 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 Mi alma tienes en ti Jesús, de ti Mi alma tienes en ti Mi alma tienes en ti Mi alma tienes en ti Jesús, de ti A ver que les salva a su mente para el rey de esta tarde Porque el seré de toda la bendecía